Gracias, buenas tardes, Rina, compañeros en estudio y a todos nuestros televidentes, rápidamente le damos a conocer lo que se ha aprobado ya en tercer y último debate en el Congreso Nacional, se ha ampliado el presupuesto al Poder Judicial en 250 millones de lempiras, 250 millones de lempiras se ha aprobado en tercer y último debate, ampliar el presupuesto al Poder Judicial. Ya por mayoría de votos en el Congreso y de igual forma se ha ratificado el acta, por lo tanto ya de manera oficial el Poder Judicial tiene acceso a 250 millones más para implementarlo en equipo tecnológico y la implementación para el fortalecimiento de la justicia en nuestro país. De igual manera en tercer y último debate se ha aprobado otorgar medalla de oro y pergamino especial al apóstol Guillermo Maldonado, son parte de los temas importantes que se han aprobado esta tarde acá en el Congreso Nacional, mientras tanto junto a Johnny Duarte voy con ustedes. Bien, muchas gracias, son las 2 de la tarde con 10 minutos, el tiempo avanza.